buenas amigos un vídeo más muchas gracias por estar en sintonía conmigo en esta ocasión seguimos avanzando con nuestras pruebas de soldadura en esta ocasión vamos a hacer una probeta de soldadura una probeta lámina de tres octavos como pueden darse en cuenta que ya tengo adelantado los cortes si vamos a proceder a biselar esta lámina tiene tenemos la mina de de 200 de 200 milímetros y de 150 milímetros en un expresor de tres octavos si está la lámina que utilizan nuestros soldadores o que la norma nos manda a hacer una prueba de soldadura pero en esta ocasión vamos a empezar por los biseles quiero que me acompañen vamos a biselar como se bisela una lámina para una probeta esa va a ser nuestro vídeo de hoy y pues en el siguiente vídeo vamos a ver algo que es vamos a hacer la prueba de soldadura pero antes vamos a biselar si nuestro próximo vídeo va a ser un vídeo de soldadura con ranura si soldadura con bisel puede ser en 3g vamos a hacer una prueba en soldadura 3g vamos a utilizar una de estas dos platinas cualquiera cualquiera estas dos pachas que tenemos acá pero antes quiero que me acompañen y vamos a aprender como biselar una lámina de estas listo amigos entonces manos a la obra que nos vamos a hacer y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Acá tenemos nuestras dos láminas Vamos a proceder a colocarle los amarros aquí, los candados y vamos a empezar a hacer nuestro procedimiento de soldadura esta soldadura va a ser en 3G ¿Si? Entonces vamos a proceder a armarla Hola amigos como podemos ver acá ya están biseladas esta el material limpio ¿Si? que es uno de los procesos de esta soldadura trabajar con los materiales bien limpios porque en la limpieza es donde está el terminado de la soldadura ¿Si? para que no nos van a salir poros imperfecciones o pueden hacer puede ser una soldadura dificultosa entonces vamos a proceder a colocarle estos estos candados entonces vamos a proceder vamos a proceder a armarla a de esta manera nuestra probeta ha sido terminada entonces vamos a en nuestro próximo video vamos a proceder a soldar dejen sus comentarios sus sugerencias y estaré respondiendo a sus mensajes hasta pronto amigos suscríbete 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 suscríbete